¿El glutamato monosódico es malísimo y habría que eliminarlo de la Tierra? Nah, esa es una exageración. Te explico qué es, por qué se volvió importante en la preparación de alimentos, de dónde viene su mala reputación y de qué riesgos reales hablamos hoy de acuerdo con la literatura científica. ¿Qué es el glutamato monosódico? El glutamato monosódico, a veces escrito GMS, es un derivado del ácido glutámico que debe su nombre al gluten, esta proteína del trigo que le da la elasticidad a la masa del pan. Y no, el gluten tampoco es el diablo como platicamos en este otro video. El químico alemán Karl Heinrich Rithausen aisló por primera vez el ácido glutámico en 1866 tratando el gluten con ácido sulfúrico. Y sí entiendo que esto no suene súper saludable y apetitoso, pero los procesos sintéticos químicos a veces son así. La verdad es que a pesar de cómo te pueda haber sonado esto, en la naturaleza el ácido glutámico se produce en muchos alimentos, carne, tomates, champiñones, algas. Y la razón es que estamos hablando de un aminoácido que inclusive nuestro cuerpo fabrica. Como todo aminoácido es un componente importante de las proteínas, pero también ayuda a las células nerviosas a enviar señales a otras células del cuerpo. De hecho, este es el neurotransmisor excitatorio más abundante en los vertebrados. ¿Sabes por qué el GMS nunca se pierde dentro del cuerpo humano? Porque siempre sigue la ruta de los neurotransmisores. El glutamato es tan importante para nuestro cuerpo que no es de extrañar que hayamos evolucionado para tener receptores que detectan la sustancia. Los tenemos en nuestras lenguas y nuestros estómagos. Estos parecen impulsar nuestra afinidad por los alimentos que lo contienen. Muchos de estos alimentos parecen haber sido básicos en la dieta humana desde hace bastante tiempo. No es novedad que los humanos sequen tomates al sol o curen carnes. Inclusive la leche materna es naturalmente rica en glutamato. Contiene varias veces más glutamato que la leche de vaca. Cuando vas a comer un plato de espagueti y gratinas queso parmesano encima, le estás agregando este sabor extra que el glutamato del queso le aporta. El queso parmesano es de hecho uno de los alimentos con mayor contenido de GMS, pero te estaba yo platicando sobre la síntesis química del compuesto. Este comenzó a procesarse de manera intencional y masiva hasta que llegó a la escena el químico japonés Kikunae Ikeda. Él estudió en Alemania una temporada y mientras investigaba caldos de algas japonesas logró aislar la sal de glutamato monosódico. Llamó a su sabor umami que viene de la combinación de los kanjis umae delicioso y mi sabor umami. Para 1909 Ikeda ya había desarrollado un proceso de producción masiva de glutamato monosódico. Barato de hacer, químicamente inerte, almacenable, estable al calor y soluble en agua. Llamó a los cristales Ajinomoto que significa esencia del sabor. Actualmente este producto se puede comprar de manera sencilla. Si lo pruebas creo que sabe un poco menos salado que la sal y da un sabor cercano a las botanas comerciales. Que sí, están recubiertas de esta sustancia pero me estoy adelantando. Estábamos en 1909. No pasó mucho tiempo antes de que el glutamato se empezara a comercializar. En Asia se convirtió en un acompañante básico de la comida y rápidamente se hizo omnipresente en las cocinas de Japón y China. A principios de la década de 1930 ya se había globalizado con empresas como Heinz y Gampels añadiendo glutamato monosódico a distintos productos. Inclusive a las raciones que le daban a los soldados americanos a finales de 1940 se les comenzó a agregar glutamato monosódico para quitarles lo insípido. El GMS llegó a Estados Unidos en un momento clave, cuando la producción masiva de alimentos procesados estaba en auge. El enlatado, la congelación y la precocción tienen un grave problema técnico común, pierden el sabor del alimento. El glutamato es un aditivo barato que podía hacer que todo supiera mejor. Así que se agregó a sopas enlatadas, ensaladas, carnes procesadas, helados, pan, atún enlatado, chicles, alimentos infantiles y refrescos. Conforme la industria alimenticia avanzó se fue agregando a platillos preparados congelados, refrigerados y deshidratados. Y por supuesto, en la comida que genéricamente llamamos chatarra. Hay estudios que muestran que el umami funciona como un potenciador de sabor. Quizás recuerdes que en este otro video te conté un truco con los tacos. A esta armonía entre varios sabores y aromas que provoca este compuesto le llaman sinergia humana. ¿Sabes por qué el glutamato monosódico siempre se siente tan bienvenido en las comidas? Porque es un gran umamigo. ¿Entendiste? Umami amigo… bueno pues no. En 2007 se hizo un pequeño estudio que fue publicado en el European Journal of Neuroscience. Investigadores de la Universidad de Oxford hicieron sorber a 12 voluntarios una bebida umami hecha de agua, glutamato monosódico y nucleotido 2. Esto mientras olfateaban un aroma vegetal. Por sí solas, tanto la bebida umami como el aroma vegetal se consideraron desagradables o insípidos, pero una vez que se combinaron mejoraron su evaluación. Inclusive obtuvieron mejores calificaciones que una bebida salada que se emparejó también con el olor vegetal. Lo más revelador de este experimento fueron los mapas de actividad cerebral que mostraron muchas más neuronas asociadas con el sabor y el placer encendidas por la combinación umami que la suma que se puede estimar al percibir cada elemento. Pero entonces… ¿de dónde surge la terrible reputación del glutamato monosódico? Aparentemente, todo comenzó con una carta de 1968 al editor del New England Journal of Medicine. Esta carta fue escrita supuestamente por el Dr. Robert Homan Kwok, un médico chinoamericano que describía que después de comer comida china americana, sufría de entumecimiento en la parte posterior del cuello que se irradiaba gradualmente ambos brazos y la espalda, además de debilidad general y palpitaciones. A esto le llamó síndrome del restaurante chino. El autor comparte un par de posibles hipótesis de la fuente de este supuesto síndrome y además hace una invitación a que se investigue el tema en lo cual él mismo estaría abierto a colaborar. Ahora, tú sabes que mi canal se basa en buscar posibles respuestas a preguntas precisamente en artículos científicos publicados en revistas como esa. Inclusive te he explicado en otros videos cómo se hace la ciencia y cómo funciona esto de que otros expertos revisen un artículo antes de que se pueda imprimir en una revista de este tipo. Pero ojo, una cosa son los artículos científicos que solo se publican después de esta revisión por pares que además suelen incluir metodología, resultados, conclusiones, referencias y un largo etcétera. Y otra muy distinta son las cartas al editor como la que escribió el Dr. Kwok. Las cartas al editor son opiniones. Esa carta fue, digamos, una versión de 1968 de cualquiera de tus compañeros de escuela que utiliza sus redes sociales. Los investigadores mandan comentarios, ideas, dudas para esta sección buscando lo mismo que tu compa cuando publica en redes sociales. Respuestas y comentarios. Quizás colaboraciones. Inclusive por algún tiempo hubo médicos que enviaban cartas de broma al New England Journal y ni siquiera con sus nombres reales. A estas alturas no hay manera de saber si el autor fue realmente el Dr. Kwok. Entonces es posible que de aquí apareciera un sesgo contra la comida china y uno de los rasgos más característicos y omnipresentes de su sabor, el GMS. Pero seguro alguien debió probar si el glutamato realmente era malo utilizando metodologías científicas, ¿no? ¿Qué decían los primeros artículos científicos sobre este tema? Antes tengo que decir que… todo. Aún lo publicado en una revista científica debe ser visto con ojos críticos. En 1969 se publicó este artículo en el que describen que a ratones recién nacidos se les inyectó y alimentó a la fuerza dosis de hasta 4 gramos de glutamato por kilogramos de peso. Después de hacer eso se notó en los ratones un inadecuado desarrollo óseo, obesidad e infertilidad en las hembras. En el artículo se ilustran lesiones cerebrales en los ratoncitos recién nacidos y una comparativa del nivel de obesidad que desarrollaron al paso de los meses. De ahí se sugiere en las conclusiones que el consumo de GMS por parte de una mamá humana embarazada pudiera ser peligroso. Pero número uno. Yo les explicaba en un video previo que no podemos asumir que de manera directa lo que pase en un mamífero pequeño va a ser idéntico a lo que sucede en los humanos al ser expuestos a una sustancia. Por eso es que los ensayos clínicos de medicamentos pasan por muchas fases y eso incluye al menos tres fases de utilización en humanos. Número dos. Cuatro gramos por kilogramos en un recién nacido. Imagínense un bebé humano que nace de tres kilos. ¿Le darías a la fuerza, en una sentada, 16 gramos de glutamato? Mira, estos son 16 gramos. ¿De verdad le darías 16 gramos de GMS a un bebé? Número tres. Como dije antes, la leche materna contiene de manera natural GMS. Probablemente si nos hiciera daño algún mecanismo evolutivo ya hubiera provocado una adaptación o la eliminación de este compuesto. Por supuesto que no nos permite ingerir 16 gramos al día siendo bebés. Hay otros estudios de la época, como este de 1970, donde 24 voluntarios humanos adultos se dividieron en dos grupos. Uno que consumiría un placebo y otro al que se le daría 3 gramos por persona en una comida. 3 gramos de GMS es esta cantidad. Ninguno de los voluntarios sabía qué se había comido. Si el placebo, o el GMS y a todos les preguntaban cada 20 minutos si tenían algún síntoma. La conclusión es que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre lo que dijeron sentir unos y otros de manera subjetiva. En el extremo de alta dosificación está este otro artículo también de 1970. Aquí, los voluntarios adultos consumieron oralmente hasta 147 gramos por día de GMS en un periodo de 2 a 6 semanas. Sin embargo, no se detectó cambios patológicos clínicos en ninguno. Para darte una idea de cuánto consumieron, mi bolsita de 500 gramos les duró 3 días y medio. Con el paso del tiempo se han hecho distintos estudios y también algunas revisiones sistemáticas de estos mismos estudios sin que se pueda probar ni replicar la existencia del síndrome de restaurante chino. No se puede anular de manera absoluta la posibilidad de que algunas personas sí presenten malestares en el corto plazo tras ingerir GMS. Sabemos que, en cualquier caso, la dosis hace al veneno. Inclusive, beber cantidades irracionales de agua nos puede hacer mucho daño, así como las cantidades de GMS que les dieron a los ratoncitos bebés les hicieron daño. ¿Es posible que el glutamato tenga otros efectos? La seguridad del glutamato monosódico como aditivo alimentario fue evaluada por el Comité Mixto de la FAO y la OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios en 1971, 1974 y 1988. En la primera evaluación se estableció un límite de consumo de 120 mg por kg de peso corporal, excluyendo a los niños menores de 12 semanas de edad. Para 1974 se retiró esta restricción infantil. En 1987 se eliminó el límite de consumo porque no se encontraron datos científicos en análisis de exposición, químicos, bioquímicos, toxicológicos, etc. que identificaran un riesgo para la salud humana. En 1995 el Parlamento Europeo estableció otra vez su límite, siendo de 10 g por kg de comida como aditivo alimentario, añadido solo o en combinación con otras sales de ácido glutámico como potasio, calcio, amonio y magnesio. En 2006 se publicó un consenso científico en la revista Nature. Aquí se concluyó que la ingesta total de glutamato en alimentos en países europeos oscila entre 5 y 12 gramos diarios por día sin que se considere esto riesgoso para la salud. Por su parte, la FDA considera que la adición de GMS a los alimentos es generalmente reconocida como segura. Hay personas que se identifican como sensibles al GMS pero no se ha logrado provocar esos síntomas en ningún estudio científico aleatorio anonimizado. En artículos científicos un poco más recientes se ha indagado si pudiera haber alguna relación entre el GMS y el sobrepeso en poblaciones asiáticas, aunque tampoco se ha podido probar. En cambio, es posible que este compuesto pueda ayudar a disminuir la ingesta de sodio en la dieta si se sustituye parte de la sal común utilizada para cocinar por algo de glutamato. También hay estudios que se han enfocado en explorar la utilidad del glutamato para mejorar la nutrición de personas de edad avanzada ya que los receptores de este sabor se encuentran no nada más en la boca sino también en otras partes del tracto digestivo y esto parece estimular el nervio gástrico vago ayudando a mejorar el apetito de las personas. Finalmente, te invito a hacer un experimento. Fríe, por el método que gustes, trocitos de tortilla con un poquito de sal. Pruébalos y luego agrégales un poquito de glutamato. Sabe un poco parecido a los doritos, ¿no? Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.